Esto está relacionado con el PPP, el EIDL y el grant, que era de acuerdo al número de empleados, mil dólares hasta diez mil dólares, ¿no es cierto? De uno a diez mil. Bien, el PPP, el PPP en nuestro ejemplo va a ser treinta y cinco mil dólares. Me dieron treinta y cinco mil dólares de PPP. ¿Dónde lo pongo? Ok. El ingreso que nosotros tenemos está catalogado un ingreso X, trescientos y pico de miles de dólares. Y tenemos estos dos gastos que están relacionados, tanto compensación razonable como salarios. Dentro de estos, de este valor, del reporte de payroll, que son cien mil dólares, tenemos el valor del PPP, que lo estamos deduciendo porque el Congreso manifestó que era deducible. La IRS decía que no, el Congreso sí, no es imponible. Es deducible y no es imponible. Bien, entonces utilizamos el PPP. ¿Estamos claros hasta ahí? Con este, con estos gastos, X cantidad, tenemos un, tenemos una utilidad para la empresa de doscientos seis mil sesenta y cinco dólares. Esto va directamente al K1, línea 1, si esto es una 1120S, ¿no es cierto? Va a la línea 1 del K1 a que yo reporte esto como utilidad, como ganancia. Bien, si es que yo aquí no he pagado, no he hecho el perdón o he hecho el perdón. Bueno, tomamos en cuenta las dos opciones. Si hasta el 31 de diciembre, 31 de diciembre, usted no ha hecho el perdón, entonces el esquema es diferente. Si usted ya lo hizo, el perdón, el esquema va a ser de la siguiente manera. Sin embargo, aquí, adelante, no va a cambiar nada, ¿cierto? Vamos al balance. En el balance, encontramos en esta instancia, ciento cincuenta mil dólares. Que estos ciento cincuenta mil dólares son EIDL. Que es un préstamo a treinta años, tres punto setenta y cinco por ciento. Está como mortgage, notes, bonds, payable a un año o más. Long term, long term. Si a estos ciento cincuenta mil dólares, yo no había hecho el perdón del PPP, entonces, como manifestamos, ser PPP de treinta y cinco, en lugar de ciento cincuenta, tendría ciento ochenta y cinco mil dólares. Y por supuesto, varios esquemas van a cambiar acá para poder ajustar el balance. Pero ajustar el balance no es el tema de hoy. El tema de hoy es, ¿dónde pongo el PPP? ¿Dónde pongo el EID? Esto está aquí, independientemente de que acá arriba tenga el efectivo o no. Puede ser que esto varíe, porque no he gastado todo el EIDL, entonces me sobra todavía en cash, en disponible, en cuentabancos. Ahora, asumiendo, salvo error o emisión, que esto está perfecto, balanceado, aquí tengo este esquema de acá. El grant no va aquí, porque es un grant. No es tributable, ni es taxable, absolutamente nada. Es un dinero que entró y desapareció por los gastos. Pero los gastos que se hicieron del grant, sí están puestos en el profit en los statements. Ahora, vamos a la parte importante. Esto es el anexo M1. Esto es la reconciliación de libros por el income tax. Y vemos que, retrocedemos, aquí, en el income tax, esto es lo que tengo de utilidad. Ese es el Ordinary Business Income. Retrocedemos. Esto es el Ordinary Business Income. Recuerde que los préstamos no están ahí, porque los préstamos hasta este momento eran 150, 35 y 10. Son dineros que han ingresado por libros, pero que no son tributables. No se los anotan. Ok. Entonces, aquí, desmenuzamos esto. Y vemos que dice EIDL y PPP. 35 y 10. Que están aquí. Por retorno. Diferente a libros. Este lado es el Return. Porque estos 206,000 dólares más el PPP y el EIDL me van a sumar 251,000 dólares que tengo en donde. En los libros. En el banco. Esto es la conciliación bancaria. La conciliación del anexo M1 entre libros y su declaración de impuestos. Bueno, ¿qué pasa cuando el PPP ya fue perdonado? Esto es al 31 de diciembre, que usted lo tiene que enseñar porque no ha sido perdonado. El próximo año, ¿qué va a pasar? Este ejercicio fiscal terminó el 31 de diciembre. Este dinero ya no está. Este dinero ya ha sido perdonado. Y como ha sido perdonado, ya no está acá. En cuentas por pagar a largo plazo. Se fue. Pero usted, cuando el próximo año empiece a pagar el EIDL, entonces va a haber el gasto de intereses. Porque es el 3.75% de interés que va a ir pagando. Y en el balance se va a ir disminuyendo los 150,000. Ya no tomamos en cuenta el PPP 1. Pero si la empresa solicitó el PPP número 2, vamos a hacer el mismo tratamiento. Entonces, para terminar, usted ya ve la diferencia. Estos 206,665 es el mismo valor que está en la declaración de impuestos. Pero a la declaración de impuestos le decimos que 45,000 dólares que se encuentran en libros no son imponibles taxables y no deben sumarse. Espero que esta explicación haya sido de forma instructiva para que usted pueda presentar las declaraciones de impuestos de sus clientes. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias.